Chugay está en pobreza extrema y pobreza y justamente Chugay es uno de los distritos después de Guamachuco el más amplio geográficamente y número de población, 65 caseríos que necesita el apoyo. El estado de nosotros es que la mayor parte está construido de adobe y tapial. ¿Los índices de pobreza extrema y pobreza cuánto llegan? Quintil 1 y 2, pobreza extrema y pobreza. Es necesario que se tenga que tener, nos falta carencia de luz, generalmente de agua, los servicios básicos, agua, desagüe, no lo contamos. La propia capital no cuenta con agua, tenemos que transportar en este caso en cisternas, necesitamos el apoyo.